que tú sabes bien que te gusta lo malo. Venga, venga. Yo te doy caramelo. Bueno, déjalo. Ella dice que no está enamorada de mí. Eso me conviene, don Miguel. Hola, ¿cómo están, babies? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Buenas noches a todos los que nos ven por Sky y buen mediodía para todos los que nos ven por Piedra Negra. Y bueno, el día de hoy, amigos, vamos a estar de muy buen humor como todos los días porque vamos a tener un programa excelente, sobre todo con todas las peticiones que me hicieron el día de ayer, estuve tomando nota y bueno, pues hoy los vamos a complacer. Recuerden que hoy va a ser la misma mecánica, ustedes se comunican y yo les voy a tratar de poner todas sus rolas, si no se alcanza alguna, la programamos para el día de mañana y así sucesivamente. Al cabo, yo sé que ustedes son bien lindos y ven diariamente el programa. Eso quiero pensar. Y bueno, mis amores, ya saben, la mecánica ustedes se pueden comunicar con nosotros, ya saben, nuestra línea directa para que empiecen a pedir sus videítos favoritos o que si quieren mandar saluditos o qué sé yo. El chiste es que se comuniquen con nosotros y sean parte de este programa. Y bueno, mis amores, el día de hoy tenemos una pequeña frasecita que me mandaron por ahí un amigo a través de Facebook que me encanta porque todos los días me envía unas frases increíbles y siempre batallo muchísimo para cuál poner porque todas me encantan. Y vamos a ver qué fue lo que me dijo él en la... All right. Muy bien, chicos. Y en duelo de videos, señoras y señores. Ahora sí se los puse bien difíciles que yo quiero que ya empiecen a usar. ¡Ay, ay! ¿Qué? ¿Se los puso difícil? ¿Por quién votan? Hashtag duelo de videos, la adictiva o valedores de la sierra. Empiecen a votar y hoy siento que todos van a votar muchísimo porque el duelo está increíble. ¡Y vámonos con la modena del outfit! ¡Ya estoy lista, muchachos! ¡Venga! ¡Ea! ¡Mami! Quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer veces más buena que tú en mi vida entera. ¡Oh, yeah! ¡Yo quiero que tú hagas esto! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bailando ella! Una liba de carrera, no hay carrera. Sol, liba de carrera, no hay carrera. Te libra de carrera, no hay carrera. Si la tienes sola, por eso te ves bien buena. ¡Sas! 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 ¡El DJ! ¡Yacín! ¡Ey! ¡Sas! 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 Muchachos! ¡Andamos con toda la actitud! ¡Oigan! Está bien, pero no te enojes, carnalito, no te enojes. Oigan, ¿ya vieron que ya está recuperando forma mi cachete? Ya va, ya va, ya va, ahí la cosa. Estoy muy emocionada, muy emocionada porque ya está regresando toda la normalidad. Pero bueno, muchachones, síganse comunicando. Recuerden mi Twitter, arroba alearratia1 para que me sigas o en mi fanpage, que es AushAle Arrate. Yo ahí te espero. Por lo pronto nos vamos a lo siguiente, que es Jessy and Joy, Alejandro Sanz, y esto es No Soy Una de Esas. Y bueno, mis chiquirrines, ya estamos acá de este lado en un momento más en el consultor del amor, pero antes vamos a leer algunos saluditos, vamos a ver quién ya se reportó el día de hoy. Y bueno, dice Ale, amiga, ¿cómo estás? En duelo de videos yo voto por la adictiva, por la canción del viejón, cuídate mucho, vales mil, amiga, y disculpa por no mandarte mensajes. ¡Ay, hermosa! Ya te extrañaba, ya sabes que te quiero muchísimo. Saludos a mi racha, la cucaracha que me está tuiteando en este momento y me está robando mis fotos. Saludos rachas. Un besito. Bueno, de hecho, por aquí anda racha, eh, déjenme les digo. Ok, por acá más saluditos para Josué, muchas gracias por las fotitos que está subiendo. Ale, dedícale a Darían Ramírez, la canción de Háblame de Ti de la MS y pasa mi foto, están preciosas. Nancy cuenta con eso, decirle a Darían Ramírez que no niego que lo amo y que me urge verlo y hablar con él. Ojalá que esté viendo el programa, ¿verdad? Eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios, estoy recibiendo muchos, muchos comentarios. Gracias a todos ustedes por hacerlo, síganlo haciendo. Recuerden, aquí en pantalla están apareciendo nuestras redes sociales. Y bueno, antes de continuar con más saluditos y demás, miren, ahí está Twitter y demás. Vamos a ver qué tenemos en el consultorio del amor y vamos a ver la frase que diga, decidió buscarme, pero pues no cambia. Y no va a cambiar, amiga, porque, como te digo, ya te tomó la medida, ya sabes exactamente cómo eres, cómo vas a reaccionar y como que él dice, ay, pues de todas maneras, haga lo que haga ella, pues está enamorada y siempre va a hacer lo que yo diga. Entonces, eso tiene que cambiar, hermosa. Él tiene que darse cuenta que no es posible que esté con esa actitud, que no te dé tu lugar, que no te valore, que no te sientas tú bien en esa relación. Son seis meses, amiga, pero en esos seis meses dime la verdad, cuántos días los has tenido felices, cuántos días los has tenido de que digas qué padre la relación. Yo creo que son contadas las veces. Entonces, una relación así no tiene caso. ¿Por qué? Porque lo único que hace es que te tiene toda triste, que te tiene toda, pues mal. Entonces, yo lo que te recomendaría es, una de dos, que le digas a tu novio, a ver mi amor, yo te quiero mucho y todo, pero ya no podemos seguir así. O cambias tu forma de ser, o mejor aquí la dejamos, pero esta vez no vamos a regresar y esta vez no me vas a hablar y me vas a decir que vuelva y voy a volver a caer. O sea, las cosas son o no son. ¿Quieres estar conmigo? Vamos a darle, pero con todo. Echarle ganas a la relación, que haya respeto, que haya amor, etcétera, etcétera. Pero si no es así, es mejor que me dejes ir y que digamos los dos hasta aquí. Y así se va a quedar él, pues se va a poner las, se las va a tener que poner las pilas. Si realmente te ama, te juro que esto va a terminar de una buena manera, va a cambiar. Y si no lo hace, es porque realmente no te ama. Es ahí donde tú tienes que tomar decisiones ya. Estas delgadas no te hace menos que nadie, ni te hace más que nadie. Al contrario, te hace única. Porque tú, si eres delgadita, tus piernas van a ser delgadas porque es todo a proporción a tu cuerpo. Y así estás preciosa, porque así es, así eres tú, así es tu cuerpo. No es de que porque no comas bien o porque tengas algún problema, no. Es porque hay personas que así, su complexión, así son y así van a seguir siempre. Pero lo que podemos hacer es con ejercicio tonificar y te vas a ver súper hermosa. Que hagas sentadillas, que vayas, que hagas pesas. Por ejemplo, las pesas ayudan muchísimo a que el músculo crezca. Por ejemplo, las personas que hacen cardio, eso te ayuda a bajar de peso porque quemas muchísimas calorías. Por ejemplo, el spinning, las personas que brincan la cuerda, que salen a correr, todo eso es cardio. Las personas que queremos aumentar, por ejemplo, hacemos sentadillas con barra y eso nos ayuda al volumen. Pero eso tenemos que ir con una persona especialista en la materia. Por ejemplo, un instructor que vayas a un gym y te dé una dieta balanceada. Dieta balanceada no es dejar de comer, al contrario, es comer sanamente. Porque muchas veces comemos poquito, pero comemos mucha grasa, a lo mejor. O a lo mejor a veces comemos mucho, pero nada nos está sirviendo a nuestro organismo. Por eso, tenemos que ir a un gimnasio y ellos nos van a decir qué ejercicios hacer. Punto número uno. Punto número dos, eso de las inyecciones es lo peor del mundo. Para empezar, está súper chiquita para estar pensando en esas cosas. Y punto número dos, ni el caso, amiga. Cualquier persona que te diga que eso que es padre y que no, es pura mentira. He visto casos de chicas que han muerto porque se inyectan, sabe Dios qué sustancias o incluso van con gente que supuestamente es buena y que te inyecta cosas buenas y que son charlatanes y que te inyectan puro mugrero y al rato vienen las enfermedades y hasta la misma muerte. Hay que tener mucha atención los papás de qué es lo que ven los hijos en internet y qué es lo que piensan. Que platiquen muchísimo con ellos para que después no sucedan cosas de las cuales nos podamos arrepentir. Hay que poner mucha atención. Por eso yo te lo digo, hermosa, nunca, por favor, se te vaya a ocurrir inyectarte algo porque eso es pura mentira y es muy, muy malo. Con ejercicio puedes lograr lo que tú quieras porque el ejercicio es la mejor arma y la mejor herramienta para lucir un cuerpo como el que tú quieras. Recuerda que todo sacrificio tiene recompensa. No se vayan a lo que piensan de que ahí el internet y que o que la amiga me dijo. No, eso no existe. De muchas personas cuando ya están muy, que a una cierta edad que ya estás grande y que ya estás madura y que ya sabes más de la materia y que vas con un especialista. Van muchas mujeres que se hacen, o hombres, que se hacen la que le llaman lipoescultura, que es tu misma grasa que te la ponen en otras partes y todo eso, pero que van personas, que ya están más grandes y que van con personas especialistas. En tu caso, no se podría porque eres delgadita y no hay grasa que quitar. No se puede. Eso es para las personas que tienen mucha grasa, que les sobra grasa, se la pueden quitar y se las pueden poner en otros lados. Pero eso ya es mucho más grande, con expertos y yo, la verdad, recomendaría mejor el ejercicio al 100%. Recuerda que estás muy chiquita, tu cuerpo apenas está desarrollando y tienes que ir por etapas echándole ganas. Ejercicio es la mejor herramienta. Lo demás, déjalo, porque no es nada bueno. Ya, ya dicho tema, perdón que me fui muy amplia, pero es que me alargó muchísimo este caso. Vamos con el último. Esa persona, si te está molestando, si te está agrediendo, bloqueala. Tú no tienes por qué estar oyendo los insultos o viendo los insultos de esta persona que se vea leguas, que te tiene mucha envidia, porque dices que apenas pones algo y luego lo te está comentando y cosas negativas. O sea, para que veas qué al pendiente está de tu vida. O sea, todo el día estar pegada a tu face a ver que subes. La verdad, qué flojera las personas así. De verdad, que se compre una vida porque la verdad que la suya es demasiado aburrida para que esté tan al pendiente de las ajenas. Bloquéala. Eso es lo que yo te recomiendo. No te pongas a decirle, ¿por qué haces esto? ¿por qué haces el otro? No, no pierdas tu tiempo. Bloquéala. Ignórala. Y ya, amiga. Y bueno, chicos, estos fueron los casos del consultorio del amor y pues ahorita tenemos muchas más cositas que platicar, pero por lo pronto nos vamos con Gerardo Ortiz, que este video me lo pidieron desde ayer, el tema Eres una niña. Vamos a verlo. Y bueno, mis amigos, y les quiero hacer una pregunta, o más bien una invitación. Si lo tuyo es escribir, hacer guiones y tienes talento para ello, no te puedes perder el curso de guionismo cinematográfico que High Consultores trae para ti. Impartido por el director Gustavo Loza, quien ha trabajado en grandes producciones como las series El Pantera y Los Héroes del Norte, además de películas como La Otra Familia y Paradas Continuas. Sus próximos estrenos, la película ¿Qué culpa tiene el niño? y la serie de Televisa 40 y 20. El curso de guionismo con el director Gustavo Loza se llevará a cabo en el TEC de Monterrey, Campus Laguna, los días 21 y 22 de enero de 4 a 8 de la noche. Para mayor información, marquen al teléfono 8717-8236-36. No se te olvide el teléfono 8717-8236-36. Aprovecha esta gran oportunidad. Y bueno, mis amores, vámonos con más saluditos, ahora nos vamos a Facebook y vamos a ver qué tal la banda de por allá. Dice Ale, tenía muchísimo que no te escribía, pero bueno, ya estoy de vuelta dándote la ta. ¿Cómo dice usted eso, hermosa? Para mí es un gusto. Saludos para la familia Mata Astorga de Gómez y Torreón. Saludos y bendiciones para ti, muchísimas gracias, Brendita, te mando un beso. Ale, lindo día, qué lindo tu comentario de ayer en mi foto, mil gracias. Mimi, no tienes nada que agradecer, para mí es un gusto que me tomes en cuenta. Muchísimas gracias a ti. Iris dice, pasa mi foto y manda saludos a mi bebé y a mi esposo Adolfo, dile que lo amo demasiado y que nunca lo dejaré. Pon la canción de la MS, me siento enamorada y me encantó tu foto así toda inspirada. Ok, Fernando dice, pasa mi foto, el video del cártel de Santa, el de arte del engaño o el ser inferior de movimiento. Bueno, ok, saludos para Marisol y para el Semilla, saludos a Juan Alaniz. Un besito para Gina también. Ale, voto por el viejón de parte de Liliana. Ale, amiga, mándale saludos a mi hermano Chuy. Y para mi hijo que está viendo tu programa, a Daniel que te quiere. Un besito, saludos para mi mamá Blanca López y voto por el viejón. Ale, voto por valedores, valedores, valedores y 100% valedores de parte de Mimi. Saludos a Jesús Lira. Muy, muchas gracias por tus saludos, un beso y un abrazo y me pide algo de MC Davo. Pero vámonos ahora, señoras y señores, a tuiteros. Primera, bien, ustedes muy bien. Recuerden que todas las fotos que están enviando ahorita van a salir mañana para que no se las vayan a perder. Y bueno, esta es una complacencia de... En el tema Wisin, encantadora. Venga. Soy mal habla, que yo te hablo directo de Miami. Hola, mis babies. Y bueno, ahora sí, vámonos rápido con saludos de Facebook. Dice, le mando saludos para mi hermana Nahí, para mi sobrino Dominique, de parte de Wendy y Gael. Un besito para ustedes. Ale, me tardé un poco para hacerle una trencita a mi niña, pero me gustó muchísimo. ¿Cómo me quedó? Besos, saludos para mi tía, la familia Noriega Márquez. Te vemos desde la ampliación San Antonio de Gómez Palacio. Está increíble la foto. Me encantó la trenza. Es una habilidad que tienes impresionante. Deberías dedicarte a esto de la belleza, los peinados, porque se te da. Ale, soy tu fan número uno. Te quiero mucho por la canción de Calimba Estrellas Rotas, por favor. Ya quiero conocerte de parte de Ángela. Yo también, ya me muero por conocerte. Eres una lindura, hermosa. Ah, Laura, me manda una foto. Estás divina, Laura. Ale, pasa la foto. Yo voto por el viejón de la adictiva. Impresionantes tus fotos. Liliana también dice, Ale, mañana es mi cumple. Mañana es cumple mi prima. Oye, está bien guapa tu prima, eh. Ale, soy nueva aquí. Mándame saluditos. Jennifer, Alexandra, Ortiz, bienvenida. Saludos a Nahí, Kika y Kika de Gómez Palacio. Ya le mando saludos para mi hermana Isabel, que está haciendo de almorzar a la familia Villa Ramírez. Ay, ya se me abrió el apetito. Qué ricura, qué ricura. Y bueno, pues, vámonos. ¿Tenemos más tuiteros, quizás? ¿O qué les parece si nos vamos a un video? Oye, quiero saber, Barbie Mojica, ¿por qué no vas a ir a ver a Julián Álvarez? Si es tu ídolo, ¿cómo que no vas a ir? Me quedé así cuando vi tu mensaje. ¿Cómo que no va a ir? Oh, my God. Ok, chicos, vámonos con la siguiente ronda de tuiteros del día y vamos a ver a quién tenemos. Tui, 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 tui. Ay, chiquita nuevamente. Y bueno, amigos, ahí estuvo la ronda de tuiteros, pero por lo pronto nos vamos a ver a CKAN, porque como me lo han pedido el día de hoy, todo suyo. ¿Eres estudiante de comunicación? Bueno, pues déjenme decirles si eres estudiante de comunicación, cinematografía o simplemente te gusta escribir y hacer guiones, entonces no puedes perder esta gran oportunidad porque la tele de aquí te invita a que asistas totalmente gratis al curso de guionismo cinematográfico impartido por el reconocido director Gustavo Loza los días 21 y 22 de enero. Bueno, ganar es súper fácil, si eres estudiante universitario, corre a tu teléfono y llama al 793-1133-3435 y menciona alguna de las producciones en las que ha trabajado Gustavo Loza, recuerda que yo ya te las comenté. Y bueno, también a uno de los protagonistas de dicha producción, si tu respuesta es correcta, participarás en el gran sorteo que se llevará a cabo el miércoles 20 de enero dentro del programa AUSH. Así es que estate muy al pendiente, recuerda para participar debes ser estudiante universitario y estar estudiando actualmente, no pierdas esta gran oportunidad, ahora mismo llama a nuestros teléfonos 793-1133-3435. Recuerda, participa y gana porque Televisa Laguna te invita y te regala los boletos. Así es que ya sabes chicos, participen, llamen en este momento, está muy fácil la mecánica. Imagínense un curso, un curso como estos que lo tengas gratis, es una gran oportunidad y debes de aprovecharla, porque en estos cursos es cuando uno aprende muchísimo y te abre las puertas muchísimo en un futuro. Así es que ya sabes, participa, estudiantes de comunicación, pasen la voz, si están viendo el programa, pasen la voz para que se puedan inscribir a este curso y pues aprendan cuál es la mecánica, ¿verdad? Así es que ya sabes, los estaremos esperando todas sus llamadas y aquí estaremos diciendo los nombres de los ganadores, ¿verdad? Hay que estar muy al pendiente. Y bueno, pues vamos a ver otros saluditos que tenemos por aquí, rapidísimamente. Muchísimas gracias a Manuel, muchísimas gracias. Mira, abriendo el Twitter y estoy viendo tu fotografía, vamos a darle retweet. Muchísimas gracias por tus comentarios. Ale, ponme la canción de Hablemos de Ariel Camacho, ahorita viene Ariel Camacho, saludos para mi abuelita Inés y saludos también para mi tía Mere de Hormiguero, que siempre ven tu programa, que les mando un besitito. Ale, yo voto por el viejón, pon canciones de C. Khan, Adán Zapata, Maníaco. Pues ahí estuvo Andy, la complacencia para que veas que sí pongo las rolas. Karen, me pide la de Luis, el Jackie, mañana te la programo, hermosa. Ponme algo de mi chulo Julián Álvarez, también, bueno, pues Barbie me está pidiendo esas canciones. Saludos para mi esposa Saray Hurtado, que la amo muchísimo, ya casi nueve meses juntos. Y saludos para Mari Carmen Samarripa, un beso para ella. Saludos para mi hermano Lupín, que está viéndote y mándale un besito. Y saludos para todos, buen día, buen día para ti también. Nancy Sofía, que dice, Ale, aquí no se quiere quitar de enfrente, le gusta mucho y dice que te ama. Y se va a casar contigo, yo me voy a comer, está hermoso. Dile que le mando muchos besos a tu niño hermoso. Y me encantó la foto, me encantó. Y bueno, pues vámonos con otra cancioncita más, otro videíto. Recuerden, siguen votando por el duelo de videos porque ahorita sabremos quién ganó. Y él es... Y bueno, amigos, ¿qué creen? Ya nos vamos a despedir de nuestro público de Sky con el duelo ganador. Gracias a todas las personas que estuvieron votando, hubo demasiados votos el día de hoy. Estoy sorprendida de todos los votos que hubo. Ya voy a poner este tipo de duelos porque tienen muy buena respuesta. Y bueno, ¿quién creen que ganó? ¡El viejón, señores! Por muchísimos votos ganó el viejón el día de hoy. Y con esto nos vamos a despedir de mi público de Sky, pero regresamos con más aquí en nuestra comarca lagunera. Así es que no se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!